Los perros de partido Cuentan su versión Discusos, juegos, luego cambian de color El guiño al espejo destapa el traidor Cuando aprieto el puño siento el dolor Me gustaría descubrir ¿Hasta qué punto informar es parte de mente? Atento, intento escuchar Y me preparo a acertar Al precificio de la ambigüedad Quisiera despertar Y ver que en realidad No tiene valor El precio de la verdad Y distinguir al fin En tu pluralidad ¿Puedo opinar o no? Por si yo lleno el respeto que más da De mierda hasta el cuello La afectividad Hacecho hacia el derecho de participar Federa colectiva Juego a despistar Me gustaría descubrir ¿Hasta qué punto informar es parte de mente? Atento, intento escuchar Y me preparo a saltar Al precificio de la ambigüedad Quisiera despertar Y ver que en realidad No tiene valor El precio de la verdad Y distinguir al fin En tu pluralidad ¿Puedo opinar o no? Perpiñate Claro, con López y Terrega Y Robileche Unos terroristas sin desarmar Y otros terroristas sin arrepentir Pues mami en España La media España decente Les produce eris y pedo A ello que les mola es Fidel Castro Hugo Chávez Mohamed Y los Etarios Ah, y las guerras ¡Gracias! 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 Quisiera despertar y ver que es realidad No tiene valor El precio de la verdad y distinguir al fin en tu pluralidad ¿Puedo opinar o no?